Ya ha sido detenida la madre que abandonó a su bebé, estamos viendo imágenes del lugar, nada más nacer en plena calle de ese municipio malagueño de Vélez, Málaga, Mercedes. Bueno, estamos viendo las imágenes del barrio, pero tenemos que contarle que los hechos ocurrieron en la mañana de ayer, cuando un grupo de vecinos se encontraron a la pequeña recién nacida en el portal de la barriada de las Malvinas. La pequeña recién nacida aún conservaba en ese momento el cordón umbilical y también parte de la placenta. Por eso los médicos creen que la pequeña tenía tan solo media hora de vida cuando fue abandonada. Según los primeros indicios, también tenemos que contarle que, al parecer, la madre pudo dar a luz en una vivienda muy cercana y abandonar a la criatura en plena calle desnuda. También tenemos que decirle que fue muy importante la actuación que tuvieron en esos momentos los vecinos que se encontraron a la pequeña recién nacida, que rápidamente al escucharla llorar salieron a la calle y, en ese momento, su principal objetivo era darle calor hasta que fue trasladada al hospital. Pero, precisamente, con esos vecinos vamos a estar en la tarde de hoy y, por ese motivo, mi compañera Nuria Sánchez, que ya está en directo en el barrio. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Nuria, lo primero y lo más importante a esta hora de la tarde es saber cómo se encuentra la pequeña recién nacida y qué datos podemos aportar sobre la madre. Pues sí, vamos a hablar de la situación del bebé y también de la madre, pero primero quería contaros una última hora y es que la policía lleva durante tres horas interrogando tanto a la abuela del bebé como al abuelo y también al tío del bebé. Están haciendo una interrogación, llevan más de tres horas y media con ellos y no sabemos si en el próximo minuto van a salir detenidos o si simplemente le están interrogando para aclarar qué ha pasado en torno a este embarazo, en torno a este parto. Sobre el bebé, como bien decíais, pues se encuentra en perfecto estado de salud. Está ahora mismo ingresado en el Hospital Comarcal de la Axarquía, aquí en Málaga. Está en el área de neonatología. Se encuentra bien, como digo. Sin embargo, llegó allí muy cansado, llegó deshidratado, le tuvieron que dar un biberón, tomó su primer biberón allí en el hospital porque la verdad es que estaba muy hambriento, pero en buen estado de salud. También se encuentra ingresada la madre de este bebé. Hay que tener en cuenta que no vino nadie, ningún médico, ningún personal clínico. En este primer parto de esta chica, menor de edad, era primeriza e incluso comentan los vecinos que tenía en el cordón umidical una pinza de la ropa. Ella se encuentra allí en el hospital y nosotros estamos ahora mismo con muchos de los vecinos, pero en concreto con vecinos que han podido estar con este bebé en el momento que se encontró la pequeña. Amparo, por ejemplo, la avisaron rápidamente, creo que fue un vecino del barrio. ¿Qué pasó? ¿Te avisó? ¿Y cómo estaba el bebé? Pues el bebé estaba tirado en el suelo, prácticamente no tenía nada debajo, el suelo pelado y lo que estaba, llevaba todavía lo que es la bolsa, colgar en el ombligo y la bolsa sí que estaba en un trapo, pero el bebé no. Cuando lo visteis así, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionasteis? Pues una vecina llamó a la policía, la policía estuvo aquí y de seguida llamó a la ambulancia. Entonces, mientras venía la ambulancia y no venía, pues subí a mi casa y cogí una mantita y se la echamos a la bebé por encima. Buenas tardes, yo quisiera hablar con estos vecinos, soy Rafa Cremades, me imagino que en el barrio no se habla de otra cosa. ¿Qué ánimo se les ha quedado después de todo esto? Pues fatal, fatal, porque nosotros no nos esperábamos esto y menos de esa niña, porque una menor de edad se veía bastante gordita, pero como siempre ha sido rellenita, no la hemos tomado a mal tampoco, pero ya no nos esperábamos lo que han hecho, o dejarla así simplemente, no, vaya, estamos indignados. Buenas tardes a los vecinos, afortunadamente la pequeña recién nacida está bien, incluso según nos habéis contado ya estáis pensando en un nombre, pero ¿es cierto que hay vecinos que incluso han querido adoptar a esa pequeña? Pues sí, sobre todo yo, soy una de ellas, porque llevo cinco años detrás de una adopción y estoy interesada en ella porque cuando me enteré fui y fui al hospital a ver cómo ella estaba y no me quisieron dar datos ni quería que la vieran porque estaba bajo sumario y estoy, vaya, cinco años y estoy también, es como una tragedia pero a la vez un milagro para mí y quisiera al menos hacerme cargo de esa niña, también he escuchado en la tele y eso, que... Ay, perdón, estoy nerviosa, que... No te preocupes. Que... Que la iban a dar en adopción. Que la iban a dar en adopción dentro de una semana y quisiera que sea yo, que ya que ha sido en el barrio y dónde ha sido y cómo ha sido, que... Yo qué sé, que... No sé. Es más, claro. Es más, se le dio a cuidarla. Se le dio a cuidarla. Se le dio a cuidarla. Los vecinos están recogiendo. Los vecinos, sí, los vecinos, porque esa niña, yo qué sé, en verdad nosotros... Llegamos un día de playa y nos encontramos para el percal, digámoslo así. Y lo primero que ella pensó ni pidió explicaciones. Una niña aquí en el barrio dice, ah, hermano, es una niña para el hospital. Estaba yo un agente de la policía y... Claro. Y nosotros fuimos con los papeles. Mira, que nosotros somos del barrio. Es que pertenecía a la familia, no. La niña es que se la han encontrado allí, tenemos los familiares. Y nosotros llevamos cinco años con el tema de adopción. Queríamos interesarnos por la niña. Por la niña, ya que ha nacido, digamos, con los vecinos del barrio. Y aparte de más que hay, somos uno más de los interesados en quedarnos con la niña. Así podemos. Bueno, es que esto es lógico, ¿verdad? Que te encariñes, que le cojas cariño, formar parte del entorno. Pero claro, todo el mundo tiene que entender que esto tiene unos trámites que hay que seguirlo. Lo que sí está claro es que siempre se pretende lo mejor para el menor. La mejor de las situaciones. Claro, con el no, con el no vamos para adelante. Ya. Empezando con el no. ¿Sabes, Rafa? Con el no. Así llevamos cinco años. Muy bien. Con los temas... Vamos, que aquí está. Mira toda la documentación que tenemos. Pues ánimo. Tenemos cinco años. Pero yo creo que también con la adopción miran mucho el dinero, pero no miran a las personas realmente quien la quiere. Porque un juguete se puede comprar, pero el cariño y la fe que le tiene a esa criatura... ...de valoración, que son los que toman esa medida. No obstante, os damos las gracias por acoger y arropar y que tengáis mucha suerte en ese camino que habéis emprendido. Gracias, Nuria, también. Muchas gracias. A ver, Juan Antonio. Juan Antonio, la madre del bebé ha sido localizada. ¿En qué situación judicial se encuentra? La madre del bebé está imputada como presunta autora de un delito de abandono de menores del artículo 229 del vigente Código Penal, que castiga ese delito con penas que van de uno a dos años. Y sabemos de última hora que ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores con esta acusación que acabamos de describir. Juan Antonio, cuando un bebé es encontrado en la circunstancia que acabamos de conocer, que nuestra compañera Nuria nos ha explicado quién se hace cargo de esa pequeña y, sobre todo, qué protocolo de actuación se pone en marcha en estos casos. Hasta donde sabemos, la pequeña está siendo tratada médicamente sin ninguna patología aparente y ahora se pone en funcionamiento de inmediato, se han puesto en funcionamiento los protocolos que tiene la Junta de Andalucía, que es la que ejerce la tutela. Estos protocolos pasan por ofrecer la guarda de la niña, de momento, a familiares próximos, ya que hay una consanguinidad. Si esos familiares no son habidos o no son, en fin, no reúnen los requisitos necesarios, entonces pasaría lo que se llama una familia de acogida que ya tiene la Junta estudiada con informes y que cubren esos requisitos que son necesarios. Al mismo tiempo, Servicios Sociales está estudiando mejorar en todo momento la situación del bebé para que esa tutela o esa familia de acogida vayan trabajando en esa dirección. Y que no se mide solamente el dinero ni la conocida económica, que eso es una fin. Mientras la familia pueda vivir, no hay ningún problema. Hablo con conocimiento, de hecho, se lleva con muchísimo rigor. Hay un trabajo ahí de asistentes sociales, de médicos, de psicólogos, de psiquiatras. Una cosa, eso que tú dices es importante, pero hay otra cosa que me gustaría dejar muy claro. Para que esto no vuelva a suceder, ¿qué tiene que hacer una madre que, por lo que sea, sin entrar a juzgar, decide no quedarse con el niño? Porque tiene temores, ¿qué puede hacer? No tiene que abandonarlo. Fijémonos en que existen muchísimas asociaciones que de forma absolutamente altruista ofrecen sus servicios, pero es que lo tenemos muy fácil. La persona que me esté oyendo y pueda pasar por ese trance o crea que está en ese trance, no tiene más que acudir a cualquier hospital materno. Va a decir allí su situación y ahí está eso protocolizado. Le van a dar asistencia médica desde el principio, que es bueno para su salud y para la salud del futuro niño. Pero es más, es que luego se encargan de todos los trámites y estudian todas las expectativas, dándoles también consejo y apoyo psicológico a menores como esta, que a lo mejor no saben afrontar el problema antes.